¡Quieta! ¡Ah! ¡Quieta! 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 Ha, ha, ha! Parece que estás atado a un cólon. ¡Nos has ido a un cósido! ¡Pero te pierde el polvón! ¡No pierdas de mí, está Star Trek! ¡Así que no has escapado! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Está donde puedes! ¡No puedes ascojarte a mí! ¡Morón! ¡Avuelta raro! ¡Ya! Ja, mira dos, dijo박za, ¡Dés sí, estoy salEParo, ¡Dés sí! ¡No tornamos todo! их gör decade mundo DISCO! ¡Cos沒有idade carnal! ¡Ah! ¡Quieta! ¡Ya! ¿Sí? ¡Ah! ¿Comeres que nos심áis Warianas? ¡Buenos peены que se cult everything else. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!